Hola, hoy vamos a ver dos maneras de usar WhatsApp en dos teléfonos distintos. Quédense hasta el final del vídeo para ver cuál es el método que les es más conveniente. Para el primer método vamos a utilizar una nueva función de WhatsApp, así que les recomiendo tener la aplicación actualizada. Y a esta nueva función accedemos tocando en el menú de opciones arriba a la derecha y luego yendo a ajustes. Luego vamos a cuenta y ahí lo que vamos a seleccionar es la opción de añadir cuenta. Esto nos va a permitir tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo. No se olviden que les voy a mostrar más adelante un segundo método que funciona de otra manera para ver si les gusta más ese. Siguiendo con este método tenemos que tocar arriba a la derecha donde dice vincular como dispositivo adicional. Vamos a ver un código QR que lo tenemos que escanear con el otro teléfono yendo a configuración o ajustes, luego a dispositivos vinculados y vamos a tocar el botón de vincular un nuevo dispositivo. Se va a abrir la cámara y con la cámara vamos a escanear el código QR. Y una vez que cargue todo vamos a poder utilizar la misma cuenta de WhatsApp en dos dispositivos distintos y van a ver que se van a sincronizar todos los chats en ambos dispositivos que van a enviar y recibir los mismos mensajes. Para cambiar entre las dos cuentas en el menú de opciones tocamos la opción cambiar de cuenta y se va a cambiar sin problemas. Si queremos cerrar sesión en la cuenta adicional que agregamos a este dispositivo tenemos que estar en esa cuenta, vamos a ajustes, luego a la parte de cuenta y simplemente elegimos la opción cerrar sesión. En el segundo método vamos a tener dos dispositivos que solo tienen una misma cuenta de WhatsApp. En el dispositivo que queremos agregar la cuenta de WhatsApp tenemos que tener una instalación nueva, así que vamos a instalar WhatsApp si no lo tenemos instalado. Y si lo tenemos instalado les recomiendo borrarlo y volver a instalarlo. Recuerden que si tenían algo en alguna cuenta de WhatsApp anterior se van a borrar todas las cosas. Porque básicamente la idea es que en esta instalación de WhatsApp solamente usemos el mismo número que el teléfono que tenemos a la derecha. Una vez que tenemos una instalación nueva de WhatsApp vamos a elegir el idioma y en vez de agregar el número de teléfono porque el chip lo tenemos en el celular en este caso que está a la derecha vamos a tocar el menú de opciones que está arriba a la derecha y vamos a seleccionar la opción vincular como dispositivo adicional. Esto va a abrir un código QR que vamos a escanear con el celular en el que tenemos el chip. Ajustes y dispositivos vinculados y tocamos el botón para vincular un nuevo dispositivo y escanear el código QR. Van a ver entonces que tenemos WhatsApp sincronizado en dos dispositivos distintos y no se olviden esto si quieren cerrar la sesión en el dispositivo adicional tenemos que ir a ajustes luego a cuenta y tocar el botón de cerrar sesión y solamente va a quedar abierta la sesión en el dispositivo principal. Si les sirvió el video no se olviden de ponerle me gusta y suscribirse para ver más videos.